21, 22, 23, está facilito, pero facilito, que es eso, que es eso, dale fuerte, dale fuerte, hasta que se cae, estamos gritando, hasta, bota, la bota, que el toro la bote, que el toro la bote, se cansó el toro de tenerte encima, dale fuerte, eso, eso, dale torito, dale, dale torito, dale, dale torito, dale, dale, dale torito, uy, está que se burla, uy, está que se burla, está diciendo, que es esta mierda, está que se burla, oye, 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 bien huevón, entonces, si era eso, todo, ya,